Tras los primeros momentos de desconcierto, las víctimas, los testigos de lo ocurrido en Sri Lanka tras una cadena de atentados, empiezan a reaccionar, a recordar lo vivido. Es el caso de Sylvester, al que una de las explosiones le sorprendió mientras asistía a misa. Escuché la explosión y luego el techo se cayó sobre nosotros. Cogimos a los niños y salimos corriendo por la puerta trasera, pero cuando llegué al hospital vi a mi cuñado y a mi hijo en el suelo. Hubo una fuerte explosión. Para comprobarlo, subí a la azotea y casi a un kilómetro de distancia se podía ver el humo, humo blanco. En ese preciso momento había un helicóptero sobrevolando. Por su parte, el primer ministro ceilandés ha reconocido que recibieron alertas previas sobre la cadena de atentados perpetrada, pero no adoptaron las precauciones necesarias. Asegura que estos se han cometido con un propósito. Veo lo ocurrido como una situación grave destinada a desestabilizar el país y la economía. Condeno enérgicamente este ataque dirigido a instituciones religiosas y algunos hoteles en la capital. Las escenas de solidaridad se han reproducido en todo el país, tanto que el Banco Nacional de Sangre ha pedido a los ciudadanos que dejasen de acudir en masa a donar, pues ya contaba con suficientes reservas.